Bueno, lo dijimos hace ya muchos meses, nosotros estamos empezando un curso de árabe porque estamos pensando justamente en ir a cubrir este momento histórico. Son cosas distintas, mira, nosotros estamos haciendo árabe para cubrir que Messi posiblemente vaya ahí y Ventura está haciendo un curso árabe para comprar un pozo petrolero, son dos cosas distintas. Claro, cada uno es lo suyo. Con ir a cubrir me conforo. ¡Ah, Bibi! ¡Ah, Bibi! ¿Quién es Bibi? ¿Nos vamos o no, Arabión? ¿Estás hablando de una tal Diana? No, no sé. Bueno, miren, Lape, Roxy, Ventura, chicos, acá hay una situación que tiene que ver con lazos, vínculos comerciales que Messi tiene con Arabia Saudita. Estas imágenes son de ayer, del desembarco de Messi a tierras árabes, a tierras saudíes para pasar un día de descanso del día libre que tenían con el PSG, que finalmente no fue así. Un rato les doy algún detalle con respecto a lo que ha ocurrido con el Paris Saint-Germain ayer. Bueno, estos son los momentos de Messi allí en Arabia. Messi es actualmente embajador turístico de Arabia Saudita. Y a la pregunta que nos estamos realizando, si Messi tiene posibilidades de ir a jugar a Arabia Saudita, yo respondo de manera afirmativa. Messi tiene posibilidades de jugar en el fútbol saudí. ¿A partir de qué situación? De las trabas que aparecen con su posible retorno al Barcelona. Está realmente complicado el panorama, no por Messi y por Barcelona y por las charlas que han tenido ambas partes, sino por la relación entre Barcelona y la Liga, que es el torneo español. Pero digamos que las autoridades de la Liga no permiten que Barcelona se refuerce con Messi en esta situación financiera que es delicada, que es complicada, y en donde Barcelona no está cumpliendo con el fair play financiero. Entonces, todos los caminos conducen a que la negociación se termine trabando y se pueda llegar a frustrar la vuelta de Messi a Barcelona. Yo tengo desde la información que si no se hace lo de Barcelona, el lugar en donde Messi iría a jugar al fútbol es precisamente Arabia Saudita. Pero escúchame, la familia, porque una cosa es que los pibes estén en un colegio en Francia, es muy difícil trasladarse ahí, los pibes son muy chiquitos, ¿viste? Sí, claro. Otra cultura. Me imagino que están evaluados, otra cultura. Otra idioma, es difícil. Va, salvo que vaya, voy por seis meses, los chicos... No, a mí me han hablado de un contrato de dos años, pero es muchísimo el dinero que le estaban ofreciendo a Messi. Hace un tiempito trascendió una cifra, que la voy a dejar de lado, no la vamos a decir, porque se habló de 400 millones de euros por año. Yo les puedo asegurar... ¡Aquí estoy llorando! Les puedo asegurar... No. Pero andá, amigo, ¿qué estás pensando? Yo les puedo asegurar que es más dinero que ese. Ah, bueno. Lo que le estaban ofreciendo a Messi. Igual... El contrato que le ofrecen a Messi en Arabia Saudita es el contrato más imponente y seductor desde lo económico en la historia del fútbol. No hubo un contrato que se haya ofrecido de esta magnitud. Me han dicho la cifra, la mantengo reserva, porque me han pedido... Pero decís que más que 400... Dijiste que eran 400 millones de euros. Es más que eso. Más todavía. El único dato que puedo aportar es que es más que el dinero que trascendió. Por eso digo, es difícil decir que no, cuando encima vos tenés un deseo. ¿Cómo no va a estar sonriendo Messi ahí al lado del camelo? Pero por supuesto que no, dando de comer ahí a los animales. Además, él tiene el deseo de jugar en Barcelona. A Barcelona va gratis, a diferencia de lo que estamos marcando. Claro. Él quiere terminar su historia con Barcelona de otra manera, no de la manera que ha terminado. Su deseo es volver, lo hace hasta gratis, si es necesario. Por eso venimos diciendo que entre Barcelona y Messi está todo ok. Pero a nivel profesional por ahí es bajar un escalón. Bueno, pero esta dificultad de la dirigencia del fútbol español hace que se trabe la vuelta de Messi al Barcelona. Lo cierto es que Arabia Saudita parece como una posibilidad muy concreta. Incluso por encima del Inter de Miami, el equipo de David Beckham con el que viene negociando también. Lo que sí podemos decir a partir de esta etapa que ha publicado el diario El Equipo es que hay cero chances de que continúe en Paris Saint-Germain. Messi y París terminan su vínculo el 30 de junio. No hay marcha atrás. Ha faltado ayer al entrenamiento que en principio no se iba a dar. Se terminó armando por la derrota del París. Y esto ha provocado el enojo de la prensa francesa como estamos viendo en imagen. Messi, lejos, cada vez más lejos del París, se aleja ahora de Barcelona y se acerca a Arabia Saudita como una posibilidad muy concreta.